¿Estamos tratando ahora aprender color manual antes de pasar al color digital? ¿Hay algo que se aprenda pintando manualmente que no puedas aprender con un ordenador? Sí, creo que deberíamos trabajar con materiales análogos reales Creo que deberías trabajar con materiales reales análogo Hasta que captes bien bien los principios de color real Teoría de color Simplemente porque el mundo digital, los ordenadores Uh, they do encourage, uh, they do encourage shortcuts Sí, uh, fácilmente se envicia en los ojos y pierde calidad Um, the piece that's up on the screen right now Este pieza que ves en la pantalla It's a Christmas present I painted for a friend Es un regalo de Navidad que dibujó por un amigo And, uh, I actually painted that with acrylic paint Y lo pintó a mano con pintura acrílico Wash, whatever I had laying around Wash o lo que tenía por allí And, uh, that was actually the first time I picked up real paint, uh, after becoming a digital colorist Y la primera vez que volvió a tocar pintura después de convertirse a digital Uh, I kept looking for the undo button on my brush Y siempre buscaba, como reflejo, el botón de delete, de, uh, suprimir So, any, any mistakes I made, I had to paint over Sí, como si hubiera un pité Y muchas veces tiene que volver a pintar encima But, uh, one of the things that enables me to be a good colorist when I color my own color Una cosa que le capacita de ser un buen colorista cuando pinta Is that I learned a lot about painting, real painting, uh, and actual media before going digital Es que aprendió mucho trabajando con color real antes de ir a, al digital Entonces I mean, I think many, many things in, in art that you use Qualquer cosa que uses en el arte Can become a crutch, I mean, depend on Puede hacerse muleta si te cuentas demasiado con ello Pero, as long as you pay attention to, 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 to continue learning while you're using a new media or a new tool Pero, uh, siempre que, que te mantienes consciente de, de los, los pases cuando usas las, las nuevas herramientas Uh, you can take the things you learn and use them in other media Puedes aplicar lo que aprendes en otros medios Steve Rude Steve Rude Artista de Nexus El artista de Nexus Uno de sus héroes Uno de sus héroes Is a comic book artist, who was also a brilliant oil painter Es un artista de comics que también es un, un, un pintor brillante de, 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 de ole-, 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 ole- Olios Olios And he told me Y le dijo ser pintor de oleos le hizo un mejor pintor de cómics ser artista de cómics le hizo mejor pintor de oleos también porque los principios que aprendió en un medio aprendió a aplicarlo al otro primero primero hacerle una jarra de algo alcohólico porque sacar la idea es la parte más duro haces una boceta lo enseñan al editor o director artístico y juntos deciden en una idea que funcionan los dos empezar a hacer croquis es muy fácil detallar un poquito ir a buscar referencias si le hace falta también como por ejemplo en el 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 En este portado, por ejemplo. Cuando le pedían esto, que querían el Maharaj, como montado en caballo. Y cuando la chica montaba los dos dos en caballo. Y se dio cuenta que se había dibujado cinco caballos en toda su vida física. Y dijo, pues, yo no soy experto en dibujar caballos. Es una cosa dibujar un caballo mal en un... en un cómic. Pero diez veces peor, que lo mal en una portada. Entonces se fue a una granja que tiene caballos. Y nosotros sacó fotos. No tiene mucha idea de... de cómo es el mundillo actual del cómic. Porque me entró hace veinticinco años. Y yo no sé siquiera mucho de cómo funciona todo el proceso de entrar. Y se metió directamente en una escuela. Y desde entonces no ha salido. Entonces vive en un mundo un poco apartado. Y yo no sé siquiera. Y yo no sé siquiera. Y yo no entiendo las dificultades que enfrentan los artistas ahora en intentar entrar. Y yo no sé siquiera. Y yo no sé siquiera. Pero su consejo es siempre... Any artist, at any time. A cualquier artista, en cualquier momento, es... One, uno. Draw all the time. Dibujar siempre. Siempre estar con el mundo. Porque no importa lo rápido o lo lento que eres Siempre estarás mejor cuando acabas el dibujo de 10 minutos Cuando acabas el dibujo de número 200, por ejemplo Da igual si tardas 20 años y llegas a número 10 mil O si lo hagas en un año La gran cosa en el arte es que lo haces mejor el más que lo hagas Se trata de dibujar, se mejor cuanto más lo hagas Y ya está Abres todas las puertas del inconsciente Y todos los misterios de crear En dibujar y no preguntar, preguntar a otros Y dibujando Y dibujando Cuando más dibujas, mejor lo hagas Segundo Y no sé si esta expresión va a traducir Pero tiene que ver cada vez de un consejo Un poco de gran sol Y tomar todos los consejos que te dan con un poco de distancia Con un poco de desapego Escucha pero no vuelves a los consejos de otros Porque el arte es subjetivo El arte es subjetivo So, I might tell you one thing about your art Yo te diría una cosa sobre arte Si Pero Aunque en otro te diría otra cosa completamente diferente Y ¿Quién tiene razón? Es para uno mismo decidir Es para uno mismo decidir Es para uno mismo decidir Si muestras tu obra a diez artistas Y te dicen diez cosas diferentes Tienes que buscar tu verdad propio Si muestras tu trabajo a diez artistas Y todos te dicen lo mismo Y tal vez que están en algo Y tal vez que están en algo Y tal vez que tienen algo Y que tienes que Tienes que Tienes que Pero Honestamente, deberías confiar tu juicio Si 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 Gracias Now, it's amazingly important as an artist It's super importante como artista Is that really how it comes out? Wow, I could have said that Increíblemente importante como artista That's like cartoon Spanish It's super importante Tag support As a child, I had a mother and an uncle Who supported me as an artist As an adult, I have a wife who is also an artist So she understands the difficulties of being an artist And she understands the rewards But I think that extends even beyond the arts Anything in life You should have someone supporting you It's important to have support Because, you know, life can be a bit of a struggle Life can be a bit of a struggle ¿Y qué piensa ella de esto? ¿Si se la puede preguntar? No, 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 no Don't ask me to put words in my wife's mouth Leigh Gordon Stacy ¿Qué piensas? Ella también es artista. También es un gran afeccionado al mundo del arte. Y tiene que hacer que su vida emocional encaja con la vida profesional. O si no, no tiene el techo encima de la cabeza. Es como empezó al principio cuando la duro realidad de sobrevivir. El ego no es importante. Es como unidad. Eso es lo importante. Funcionar como uno.